Por parte de Carfón México, este año implementamos una nueva estrategia de apuntaje. Fueron miembros evaluadores más de 960, doctores, todos miembros del Sistema Nacional de Investigadores y si venían que fuera para el caso África, Asia, Europa y el caso de Oceanía, bueno, pues también tener adquisición a un centro de ciencia y tecnología. En ese sentido, este año SIDER avanzó la evaluación de los autores, no solamente de los documentos presentados. Utilizamos tecnología alemana como es Penn State para el caso de plagio y también utilizamos Hercito Perich, publicación o perecimiento, lo que se estila en Europa como publicación o moscura para determinar qué es lo que están realizando los autores, su nivel de salud que tienen para presentar los documentos. Y bueno, eso dio un gran avance, además de la colección de Mujeres en la Ciencia, en lo cual nosotros reivindicamos toda esa parte de las mujeres en los diferentes escenarios de acción. De ahí que el objetivo de este SIDER, desde el Corfac, bueno, también fue implementar la Gira Nacional. Recibimos más de 37 solicitudes en el Estado. Sabíamos que no podíamos responder a ninguna otra que no fuera como el doctor Marroquín. Es una persona de trabajo. Eso para nosotros es esencial. Una persona transparente que nos represente. Que haga cosas por el país, en lo del país. Eso para nosotros es importante. De ahí que vamos a realizar seis workshops adotados a refiles internacionales para que dan como sirven. Uno de artículos científicos, redes de investigación. Deben saber que desde el año 2018, nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ya no está financiando ningún proyecto de red de investigación. No muchas caras pobres. De ahí que lo que se enfrenta de aquí debe ser un compromiso mayor. Ustedes son el futuro jóvenes. Muchos jóvenes. Y finalmente tenemos algo que tiene que ver con arbitraje de revisión.